Lunes 4 y no estás, martes 5 y no puedes, miércoles, jueves o viernes quizás, pero nunca decides en ver. El sábado vino y se fue, el domingo se hizo muy tarde y venía el lunes otra vez, jamás dejarás de esquivar. Me tienes loco, desesperado, pues tus problemas son complicados, como te explico, yo me enamoro, entre más huyes yo más te adoro. Yo más te adoro, yo más te adoro, yo más te adoro.